Yo soy Leandro, soy Raba Mejía y tengo una C10 modelo 69. ¿Qué trabajo tiene hecho? Tiene suspensión neumática, principalmente lo que más se nota en la camioneta. ¿Y por qué lo mira tanto la gente en la caja? Contame. Porque está todo el laburo a la vista, digamos, y está bastante vistoso, digamos. Con mucho detalle en aluminio y lo pueden ver si quieren. Está buenísimo, ahí está la gente mirándolo, ahí lo estamos viendo en imagen. Bueno, te felicito, la verdad que la camioneta es una belleza, llama mucho la atención. Ahí vemos como la gente está, ahí nos vamos a enfocar, mirando la caja. Ahí vamos. Porque bueno, como dijiste vos, está toda la vista. Toda la vista, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias vos. Gracias. 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 Gracias.